Confieso Que yo soy ese que te llama por las noches El que te manda las flores sin remitente Yo soy ese hombre aunque tú no lo sospeches Ahora Ya sabes quien te ama tanto amiga mía Ya no es secreto que de ti vivo al pendiente Yo soy ese hombre que por ti daría su vida Demente Soy un demente que te amado en silencio Mas ya no puedo reprimir mis sentimientos Debes saber que vives en mi corazón Demente Soy un demente que te jura que te ama Vives en mi como un embrujo en el alma Déjame ser parte de ti Dame tu amor Y desde la puerta de Tierra Caliente RH y sus recientes Confieso Confieso Que yo soy ese que te llama por las noches El que te manda las flores sin remitente Yo soy ese hombre aunque tú no lo sospeches Ahora Ya sabes quien te ama tanto amiga mía Ya no es secreto que de ti vivo al pendiente Yo soy ese hombre que por ti daría su vida Demente Soy un demente que te amado en silencio Mas ya no puedo reprimir mis sentimientos Debes saber que vives en mi corazón Demente Soy un demente que te jura que te ama Vives en mi como un embrujo en el alma Déjame ser parte de ti Dame tu amor Y te join Éxochina Gracias por ver el video.